Ángela Torres Sánchez. ¿De qué colonia viene? De la colonia Chinameca. Platíqueme, ¿qué denuncia tiene señora? Mire, pues yo, una conformidad que estuvo ahorita ahí en la Casa de la Cultura, porque estoy trabajando desde el día lunes, estamos apoyando allá a los compañeros y nos habían dicho que nos iban a contratar con el delirio temporal, o sea, ellos nos dijeron, nos prometieron y nos dijeron que metiéramos papeles para el empleo temporal y los metimos, los papeles, con todas las compañeras que estábamos. Y para que a hoy, ayer todavía nos pidieron los demás papeles, y para que a hoy ya nos dijeran tempranito que ya no. O sea, no nos dieron ninguna justificación el por qué, no, nada, nada más nos sacaron como si íbamos lateros, así nos sacaron. Salgan, quítense los chalecos y fallense. Sí, así nos cerraron la bodega donde estábamos cuidando, o sea, eso no sé más. ¿Las compañeron prácticamente? Sí, a varias compañeras, no nomás a mí. Oiga, ¿y alrededor de cuántas mujeres son las que corrieron de esta forma? Ahorita como 70 personas, 70 mujeres, porque éramos mujeres, nos corrieron porque éramos mujeres de diferentes colonias, de muchas colonias, muchas venían de Costa Azul, otras de La Sabana, Cruces, o sea, vienen también porque quieren el apoyo, tienen la necesidad de estar trabajando. Yo como les dije, yo vine porque tengo necesidad, si no tuviera necesidad, no hubiéramos aquí, les digo, yo por eso vine. Y la verdad sí, las compañeras nos trataron pésimos, ¿para qué? ¿Quién está organizando esto? ¿Quién está encabezando este empleo temporal en la Casa de la Cultura? Ah, este, la, ahorita, según ese de Sol, el que está, este, con los empleos temporales, el de Sol, él es el que está. ¿Hay alguien, algún titular, algún representante, algún mujer que no pueda, que pertenece a la administración del gobernador? Del gobernador, pues nada más la señora, la que ahorita nos despidió fue la señora, esta, Sara Salazar, ella fue la que nos despidió. ¿Qué representación tiene ella? Pues ella es la encargada de allí, pues ella es la que, sí, ella es la encargada del empleo temporal. Pues algún mensaje que le quiere enviar el gobernador, Ángela Aguirre. Pues que, que nos mire a nosotros, porque estamos necesitados, la verdad. Si yo no necesitaba el trabajo, no anduviera aquí, la verdad sí. Porque yo, el día lunes, me llevaron para, para las zonas rurales, y allá no nos dieron de comer, ¿para qué? A las dos de la mañana salí del trabajo, ¿sí? Y el otro día, el martes también, lo mismo pasó, sin comer todo el día. A las cuatro de la mañana vine llegando a mi casa, y a mí no se me hace justo que no hayan corrido así. Si yo voy por la necesidad que tenemos, si no, no hubiera ido, la verdad. Yo no hubiera ido ahí, porque tengo a mi hija enferma, la tengo, y no la he podido cuidar por lo mismo. Si no, no hubiera ido a andar, este, viendo caras, la verdad. ¿Los días que estuvo trabajando, se los pagaron? No. ¿No le pagaron nada? No nos han dado nada, ni la comida nos querían dar. Nos venían dando a las siete, seis y media o siete de la noche la comida, para quedarnos a trabajar hasta, entrábamos de ocho, a dos o doce de la noche, una. Yo salía a las dos de la mañana, la verdad. Llegaba a mi casa a las cuatro, tres de la mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo necesidad del trabajo. Y nos ponían a cargar igual como los varones, no había, ahorita sí, a hoy hicieron diferencia con nosotros, porque somos mujeres. Y eso a mí no se me hace justo.